Ante los cambios de temperatura en la mayor parte del país donde hay lluvia y calor, se han incrementado las enfermedades respiratorias, pero también los casos de COVID-19, aunque según la Autoridad Sanitaria Federal no es de preocuparse, ya que la incidencia por tasa ha disminuido de una semana a otra. Incluso, los centros de control de enfermedades de Estados Unidos explicaron que durante el verano también se registra una oleada como en temporada invernal debido al movimiento poblacional por el periodo de vacaciones. Actualiza el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral los Enfermos por COVID. Se sumaron 465 contagios más para llegar esta semana a 8,540 casos positivos de COVID-19. En lo que va de este 2024, en México ya sumaron 101,100 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y se acumularon 388 defunciones durante esta semana. Las entidades del país que presentan el mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Nuevo León. Por esta razón, la Secretaría de Salud recordó a la población en general la importancia de aplicar las medidas de prevención, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no se dispone de ello, utilizar gel desinfectante de manos a base de alcohol al 70%, uso de cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación, pero de preferencia evitarlos. Cubrirse al toser o estornudar utilizando el ángulo interno del brazo o un pañuelo desechable e inmediatamente lavarse las manos y tirarlo. En cuanto a las vacunas contra COVID que se podían comprar en farmacias, no hay en existencia. Este medio acudió a las dos principales cadenas que las ofrecían, pero actualmente no tienen. Informaron que será hasta noviembre cuando se podría contar con ellas. Sin embargo, se desconoce si estarían actualizadas o serán las mismas del año pasado.